Tengo frío Y estoy desnudo por tu amor Dame abrigo O voy a morir de dolor Si todo oscurece Voy a tocarte Si todo enceguece Voy a trastabillar con vos Incomunicación Entre vos y yo Incomunicación Entre él y vos Incomunicación Tengo frío Y me estás tapando el sol Dame vino No quiero sangre en el sillón Si todo oscurece Voy a encontrarse Voy a encontrarse En el ritmo Incomunicación Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Ya me vino Tengo frío 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 Gracias por ver el video